Yo creo que, sobre todo, podemos decir que desde el 15M de 2011, pues fue cambiando mucho Madrid, ¿no? Es decir, sí había esa indignación frente a lo que estaba significando la austeridad neoliberal, lo que estaba significando la corrupción del régimen. Sí, digamos que esa sensación de decir, nos están ahogando. De falta de democracia, claro. De falta de democracia, etcétera, no se han arreglado, ni se arreglaron con el 15M, ni se han arreglado ahora con el 1 de octubre, ni tiene ninguna pinta de que quieran arreglarlas, ¿no? Luego están los movimientos que, bueno, que también hay en Cataluña, en otros lados, que es el movimiento feminista, ¿no? Que ha sido muy potente aquí en Madrid también, ¿no? Y, bueno, la reciente ola de protesta contra el cambio climático, ¿no? Protagonizada por una nueva generación muy joven. Luego es la situación en la que está la generación más joven en Madrid. O sea, es que con unas situaciones de precariedad, de exclusión social, de no poder estudiar ni permitirse ni siquiera, aunque quieran, ir a la universidad. Y yo veo que en los barrios hay mucha gente joven muy cabreada. Que a lo mejor en un día, no sabemos cuál, le va a pasar lo mismo que ha pasado con la gente joven en Cataluña. Y yo creo que ahora se están dando cuenta mucha gente que la sentencia no ha ido solo contra Cataluña, ¿no? Sino que es un ataque a las libertades. Hemos tenido pronunciamientos como las de la PA y otras, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las convocatorias que hubo a raíz de la sentencia de los procesos políticos catalanes, que hubo dos movilizaciones en Madrid muy importantes, pues que esa unidad se va a dar en esos momentos, ¿no? De, con necesidad estratégica, hay que seguir a la calle en este momento, es importante, porque además va a salir la gente y si nos van a atacar, porque es una cosa que se vio, ¿no? Por lo menos sí que viendo, pues, ¿no?, los movimientos que existen, todas las cosas que han ido saliendo, ¿no? Vendrá la CUP en grupo, de manera clara, nos encontraremos un Madrid con movimiento, con red, con… Sí, seguro que os encontráis al otro Madrid que irá creciendo y no vais a estar solos ni solas. Yo es que sí creo que hay un Madrid rebelde, solidario y capaz de organizarse, y vamos, y lo viví en mis propias carnes. O sea, cuando se llevan a Alfonso de la puerta de casa para la preventiva a mi hijo, de pronto se convoca una asamblea al otro día y aparecen 40 o 50 colectivos y organizaciones a la asamblea. Yo me quedé impresionada, o sea, que sí que hay una fuerza en Madrid que si conseguimos aunarla y tener un objetivo, tener objetivos comunes, pues podemos hacer mucho ruido y, de hecho, bueno, lo hacemos. Claro. Y, sobre todo, tenemos que romper de una vez por todas con este régimen.